Más claro ni el agua. Para el exfiscal Abelino Guillén, el que Nadine Heredia haya recibido 3 millones de dólares por parte de Jorge Barata, máximo representante de Odebrecht en el Perú, sí configura delito de lavado de activos. Acá estamos hablando de lavado de activos porque es un dinero que se ha trasladado desde Odebrecht a manos del candidato Ollantumala, entonces candidato, y de su esposa Nadine Heredia con la finalidad de ingresar al circuito financiero. El dinero es extraído de este departamento de operaciones estructuradas, o sea, es dinero proveniente de actividades ilícitas, es una ganancia ilícita. Guillén desbarató los argumentos de defensa de Heredia Largón cuando señalan que ella no era ni fue funcionaria pública cuando supuestamente recibió el dinero. Cometer delito de lavado de activos no es requisito ser funcionario público. Cualquier ciudadano puede, sin necesidad de ser funcionario público, incurrir en el delito de lavado de activos. Y en este caso, el delito antecedente es la actividad de corrupción que ha realizado la empresa Odebrecht en diversos lugares y ese dinero es que ha entregado a la señora Nadine Heredia. Asimismo, indicó que este caso es similar al de otro expresidente, Alejandro Toledo. Igual es acá. Después de que Ollantumala asume la presidencia de la república, se realiza una actividad muy intensa para que Odebrecht, como postor único, gane el otorgamiento para realizar el proyecto de inversión del Gaseoducto Sur por un valor total de cerca de 7.300 millones de dólares. Es el proyecto más grande del Perú. Abelino Guillén destacó que el monto de 3 millones de dólares excede lo que normalmente es un aporte de campaña. Un aporte de campaña es una suma simbólica de 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares que puede dar una empresa. Ese es un aporte, una colaboración. Y se bancariza y se registra. Acá no. Es una suma de 3 millones de dólares que no está registrado según versión del señor Che Jade, que no se dio cuenta en ningún momento y solamente quedó en manos de la pareja. Entonces, no estamos hablando de un aporte a la campaña electoral, sino estamos hablando de la configuración de un hecho delictivo de lavado de activos. El exmagistrado dejó claro que el Partido Nacionalista y la defensa de la ex primera dama pueden gastarse argumentando que son aportes de campaña, pero que existe un punto clave. En las agendas están registradas una intensa actividad de la señora Nadine Heredia de sus reuniones que ha tenido con el señor Odebrecht, con Marcelo Odebrecht y sumas de dinero anotadas en estas agendas de la señora Nadine Heredia. Aconsejó que se tomen medidas inmediatas para evitar problemas, como sucede con otros investigados. Yo creo que la fiscalía tiene que evaluar seriamente lo más, hoy día mismo, si es factible, alguna medida limitativa, por lo menos un impedimento de salida del país del señor Ollantumala y la señora Nadine Heredia. Mientras se obtiene, mientras obtengan las pruebas que corroboren todas las versiones que ha brindado el señor Baratán. Guillén recordó que el registro de coimas y sobornos debe llegar de Suiza en un par de meses, así como el levantamiento de la reserva de las 77 delaciones, que pronto estarán en manos de las autoridades peruanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!